La suma de esfuerzos genera grandes resultados. Cuando pagas tu tenencia, formas parte de ese gran esfuerzo que hace crecer a Puebla y aportas tu grano de arena para el desarrollo del Estado. Paga la Tenencia 2005 en los módulos de pago, bancos o en nuestra dirección electrónica. Tenencia 2005. El desarrollo de Puebla es tu contribución. Secretaría de Finanzas y Administración. Gobierno del Estado de Puebla.